El presidente estadounidense Joe Biden dirigió el jueves un inusual mensaje a la nación sobre los conflictos en Israel y Ucrania. Hamas y Putin representan amenazas diferentes, pero tienen algo en común. Ambos quieren aniquilar por completo una democracia vecina, aniquilarla por completo. El propósito declarado de existencia de Hamas es la destrucción del Estado de Israel y el asesinato del pueblo judío. Hamas no representa al pueblo palestino. Hamas utiliza civiles palestinos como escudos humanos. Y familias palestinas inocentes están sufriendo mucho por ello. De regreso en Washington, tras una visita a Tel Aviv, Biden anunció que pedirá al Congreso de Estados Unidos que financie urgentemente la ayuda a Israel y Ucrania. Por eso mañana enviaré al Congreso una solicitud presupuestaria urgente para financiar las necesidades de seguridad nacional de Estados Unidos y apoyar a nuestros socios críticos, incluidos Israel y Ucrania. Es una inversión inteligente que rendirá dividendos para la seguridad estadounidense durante generaciones. Ayúdenos a mantener a las tropas estadounidenses fuera de peligro. Ayúdenos a construir un mundo más seguro, más pacífico y más próspero para nuestros hijos y nietos. En Israel debemos asegurarnos de que tengan lo que necesitan para proteger a su pueblo hoy y siempre. Con este discurso, Biden, candidato a la reelección, quiere convencer a sus rivales republicanos, pero también al electorado, cansados de la guerra en Ucrania, de la necesidad de un paquete de ayuda para Kiev e Israel. Vinculando la defensa de Israel con la de Ucrania, espera lograr el consenso que hasta ahora le ha faltado en el Congreso para financiar ayuda militar adicional a Kiev.